El día de hoy estoy aquí presente en Cerval, donde se está realizando el Miss Cachimbo 2017 del Instituto CPEBAN. Así que acompáñenme a ver las bellezas que están presentes en esta noche. El día de hoy estoy aquí presente en Cerval, donde se está realizando el Miss Cachimbo 2017 del Instituto CPEBAN. El día de hoy estoy aquí presente en Cerval Pasc students del Instituto CREBAN. El día de hoy estoy aquí presente en Cerval. San Francisco de Bambam. El día de hoy estoy aquí presente en Cerval. Es el mono de su público Ella es la candidata 3, Meguise Herrera Aymar Como el señor no baila, tiene su talento Gracias a Limpuna Cedichería y a Xenny Salón Spa Gracias a Limpuna Cedric Gracias a Limpuna Cedric